Y no puedo mirarte sin sentir, haces intentarte cuando así Unidos Baila conmigo, baila conmigo La noche es nuestra y se calienta, vamos todos a dejar Vamos entrando a los camarales, simplemente imparables ¡Arriba! ¡Eso! ¡Concursa! ¡Ojalá, señores! El cerro vivió a tu palma, todo el mundo, arriba a la mano Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Por siempre, baila conmigo Unidos por siempre Por eso baila una salla, porque es el ritmo que mata Ahora sí Y ahora presentamos el verdadero cabrón En la fiesta la piel mejor baila En su dolor de su cuerpo contagia Estoy cerca de su peligro Al ritmo de su buen suspiro Vengan a desnizar Cárdenme, baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, mueve tus cadenas ¡Víganme! ¡Víganme! Que suene, que suene, que suene Son los sueños que al partir No es tu silencio que solo es Tu sombra y el luna Y yo también en el aire Y un misterio tus caritas Vuelo en el viento respirando Y yo no mirarte sin sentir Haces intentarte cuando así Te miras y te siento En la pasión que existe entre tu cuerpo Y la nostalgia Te pides que te hagamos el amor Y volé Hasta tus brazos esa noche Y yo también Que suene, que suene, que suene, que suene Mujer Que suene, que suene, que suene No se va a aparecer Mujer Tú me comprendes Mi tristeza Y también mi soledad Dile Dile No me las estrellas Dile Que tienes tiempo Y mi amada se marchó Y todo me dejó Y no pruebo Tu vida Por la mañana Por la mañana Que al mirarme Sonreíste En mi vida Sale con las papas Agriadas con nosotros Amada Mujer 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 Mujer